El comandante Henry Ruiz dijo que uno de los retos para un nuevo gobierno democrático es la independencia de poderes para que funcionen las correlaciones de fuerzas políticas y económicas en el país. Partamos de que la tarea de acabar con la dictadura y los dictadores está pendiente. Esa tarea tenemos que hacerla y debe hacerse un esfuerzo mancomunado de unidad, sincera, honesta. Ya no pensando en la unidad política, sino pensando en el futuro de Nicaragua. Nicaragua quedó y está quedando muy mal desde el punto de vista de sus relaciones económicas y sociales. Esto de tener ya más de un millón de desempleados, ahora se llama diáspor, por decirlo, los desocupados que están, los perseguidos políticos, y sobre todo la desocupación que está ensañándose ya contra los trabajadores y las familias. Esa es una tarea en sí misma grande, muy grande. Podría decirse que esa sería la primera tarea. Pero no se puede hacer la tarea económica si no están hechos los deberes que da la ley. Nosotros necesitamos, y yo creo que esa es la lucha que nos debe de inspirar, un gobierno democrático. Es decir, donde la superestructura del derecho sea la separación de poderes. De esa manera funcionan las correlaciones de fuerzas políticas y económicas. Si nosotros no tenemos fe en el derecho y los administradores del derecho, que son los abogados y los magistrados que van a apegarse al derecho, aquí no va a haber justicia. El comandante Henry Ruiz también dijo que el próximo gobierno debe tener como prioridad que se haga justicia ante las más de 300 personas asesinadas durante las protestas en el 2018. Yo digo que las tareas que quedan para un nuevo gobierno son ingentes. Por ejemplo, yo no sé cómo es que se puede borrar de la memoria 350 muertos. Cuando uno va a pasar revista de esos muertos, todos son chavitos. Ni siquiera puedo decir que son mis hermanos, son mis hijos. Algunos hasta los puedo ver con cara de nietos y que fueron asesinados. Es un grito de justicia a la conciencia nacional. Eso no puede quedar en el olvido. Pero también hay desaparecidos, una cantidad de desaparecidos desconocida. Y esa cantidad debe determinarse mediante investigación. No pueden irse mediante un pacto negociado de que los que fueron ejecutores de estos asesinatos se vayan porque se decretó un perdón y olvidémonos de esto. Ese concepto de amnistía ya no puede funcionar en el país. Para Noticias 12, Castalia Zapata.